En nombre de las mujeres y hombres que integran el Departamento de Policía Magdalena Medio enviamos un saludo especial de felicitación a todas las madres en este su día. Esta es una celebración fuera de lo común, sabemos que debemos respetar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y que por tal razón las fiestas, los encuentros masivos y las grandes reuniones deberán ser aplazadas. Por eso nada más valioso que los mensajes que nacen del corazón y el compromiso de velar por la salud y la seguridad de quienes nos dieron la vida. Desde nuestra institución les deseamos a todas las madres colombianas una jornada llena de amor, tranquilidad y creatividad. Invitamos a los ciudadanos a vivir esta fecha respetando los protocolos sanitarios. Cada acción en contra de las normas pone en riesgo el bienestar de nuestras familias. Asimismo la invitación es a que celebremos sin licor. El licor se convierte en el mayor generador de las conductas contrarias a la convivencia ciudadana y pacífica. La Policía Nacional estará 24-7 este fin de semana atendiendo todos los requerimientos institucionales que se presenten en las diferentes jurisdicciones, en los 13 municipios, en los 4 departamentos. La Policía Nacional estará 24-7 este fin de semana. La Policía Nacional estará 24-7 este fin de semana. La Policía Nacional estará 24-7 este fin de semana. La Policía Nacional estará 24-7 este fin de semana. La Policía Nacional estará 24-7 este fin de semana. La Policía Nacional estará 24-7 este fin de semana. Gracias.